No, aunque me muerde el suelo y sea muy dura la vida Aún en medio del fuego, aún en medio del fuego Voy a la que cambiaría y sigo adorando Levanta tus manos y dice Te sigo adorando Sigo adorando Te sigo adorando Levanta tus manos con tus propias palabras A mi vida te adoro Jesús Diga que te adoro Jesús Con tus propias palabras al lado de bendición Aquel que está contigo en la prueba En la dificultad y todo momento Aquel que nos creó para que le adoremos Te sigo adorando Dios Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando, Señor Te sigo adorando, Te sigo adorando, Señor Bendito a Dios ¿Cuántos quieren recibir al Rey de Reyes en este lugar? ¿Cuántos están dispuestos a encontrarse con Él? A rendirle su vida en esa noche ¿Cuántos quieren encontrarse cara a cara con el Señor? Yo quiero que sepas algo esa noche Tú eres un VIP de Dios Amén Mira que está a tu lado, yo soy un VIP Pero un VIP de Dios, amén ¿Por qué te digo eso? Porque tú y yo tenemos acceso Al lugar más grande, al lugar más alto Que es en la presencia de Jesús Amén Así que dile al que está a tu lado hoy No soy cualquier cosa Dile, voy a estar cara a cara con alguien más grande que Donald Trump Con alguien más grande que el Rey de España, de Francia O de cualquier lugar Alguien que está por encima de todos los hombres Por encima de todos los reyes, aleluya Y no tengo que hacer una palma para encontrarme con Él Amén Porque tengo acceso Libre a su presencia Estamos casi dispuestos y listos para recibir a Jesús Entonces Vamos a recibirlo como se recibe a un Rey Amén Dándole nuestra mejor alabanza Nuestra mejor adoración a Él Levanten sus manos Y dígale Quiero darte el lugar más alto, Señor Quiero darte el lugar más alto Porque tú eres el más alto Quiero darte el lugar primero Porque tú eres el primero Quiero darte el lugar más grande Porque tú eres el más grande, Señor Y cuando te doy a ti el lugar que te mereces Mi vida empieza a ordenarse Mi vida empieza a arreglarse Porque tú eres la pieza que le hace falta A todo corazón, Señor Vamos a declarar que eres el rey de nuestros hijos Y en el lugar más grande, Señor Quiero darte el lugar más alto, Señor Y por la parte más grande, Señor Señor, yo quiero ser tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar, y quiero darte, siempre el primer lugar. Señor, yo quiero darte, siempre el primer lugar, si tú eres el Rey, si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Señor, yo quiero darte, siempre el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Señor, yo quiero adorarte sin parar, todos los días, tu presencia sea el anhelo de mi vida. Señor, yo quiero ser tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar, y quiero darte, siempre el primer lugar. Señor, yo quiero darte, siempre el primer lugar, si tú eres el Rey, si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Señor, yo quiero darte, siempre el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Señor, yo quiero darte, siempre el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Señor, yo quiero darte, siempre el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si puedes ser la visión Si puedes serme El rey de mi vida El número uno en mi corazón Y yo te brindo todo lo que soy Si puedes serme El rey de mi vida El número uno en mi corazón Y yo te brindo todo lo que soy Si puedes serme El rey de mi vida El número uno en mi corazón Y yo te brindo todo lo que soy Si puedes serme Vamos a recibir el rey de mi vida Me manda un canto nuevo a él Al amado Al deseado Si puedes serme Si puedes serme El rey de mi vida El número uno en mi corazón